Este gol significó el tercero para el municipal Pérez Celedón contra Belén. Fue el primero de Kevin Sancho con la camiseta de los Guerreros del Sur, pero además acabó con una racha sin anotar en el fútbol de la primera división. Los refuerzos fueron los que se hicieron presentes en la red y consiguieron la primera victoria en el campeonato de invierno 2016. Casi un año y medio de no poder volver a anotar un gol y tenía que celebrarlo con mucha furia y bueno, pues agradecido y contento por los tres puntos que sacó. Sí, sí, importantísimo que empiecen a despertar jugadores como Landín, Lescano, también el aporte de nuestros volantes por afuera, como el caso de Kevin Sancho que saca un excelente gol y yo creo que de eso se está componiendo Pérez Celedón, no solo tener una dependencia de nuestros delanteros, sino de todos los jugadores para poder pretender conseguir anotaciones y ojalá que los partidos de aquí en Aleante no sean tan complicados, tan sufridos. Con esta victoria el cuadro generaleño escaló hasta la cuarta posición en el campeonato, solo superado por Zapriza, Alajuelense y Herediano que están tres puntos arriba. El Pérez Celedón suma cuatro unidades. Puntual estar ahí cerca de los que van arriba. Nosotros tuvimos dos salidas muy difíciles, Heredia y Aliberia, ya salimos de eso en esta primera etapa. Nos hubiese gustado un poco más en el partido contra el Herediano, pero bueno, siento que el equipo viene en crecimiento, viene agarrando confianza. También estamos apenas completando nuestro plantel, nos faltan jugadores importantes como el caso de Estúbal Pérez y también Guzmán, que son dos jugadores muy valiosos para nuestro equipo. Así que poco a poco vamos a ir recuperando jugadores y esperamos a corto plazo tener un muy buen once y también buenos elementos de relevo. Aunque hay jornada miércoles, el municipal Pérez Celedón reprogramó su partido contra Santos para el 4 de septiembre y tendrá una semana completa para preparar el encuentro contra Alajuelense. No complicado siempre. Alajuelense es un grande, es un equipo de los que siempre están llamados a ser campeón. Lo tenemos clarísimo. Vamos a preparar nosotros nuestro juego. Vamos a tratar de ir y hacer lo que nosotros estamos tratando y pretendiendo de hacer partido a partido. Sabemos que es difícil por allá, pero no es imposible tampoco. Keylor Soto, Andrés Lescano, Luis Landin y Kevin Sancho son los anotadores de los cuatro goles que registran los Guerreros del Sur en este campeonato de invierno 2016. Curiosamente, los cuatro llegaron esta temporada. ¡Gracias!